¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo la review del, iba a decir mejor, pero es que directamente, único móvil Android de gama alta con un tamaño relativamente pequeño y es que este móvil del Z5 Compact es el único que consigue embutir en estas 4,6 pulgadas el Snapdragon 810, cámara de 23 megapíxeles, una buena batería, resistencia al agua, 4G, NFC, sensor de huellas dactilares y mucho más, así que haremos la review completa para ver si vale o no la pena y qué alternativas tenemos. ¡Dentro vídeo! Muy bien androides, pues vamos a empezar conociéndolo por fuera y como rápidamente veremos, mantiene bastante las líneas de sus hermanos mayores aunque vale decir que los laterales en este caso, aunque no lo parece ni mucho menos al tacto, yo me enteré a leerlo, son de plástico y la parte trasera es de cristal esmerilado que da una sensación bastante interesante, parece como una pastilla de jabón cuando la tocas que la verdad es que da bastante gustito y algo que mola es que a diferencia de las típicas de cristal, como veis, aunque mucho que lo intente, no va a dejar las huellas y en general la sensación en la mano es buena por lo que hace el grosor, este es uno de sus puntos negativos, son 9mm que también por el hecho de que no es muy grande, parece bastante tosco también por el hecho de que este recubrimiento lateral sobresale tanto por arriba como por abajo de modo de que si lo dejas así no estás rayando ni la pantalla ni así tampoco el cristal óptico de la cámara que queda protegido, lo cual mola y algo que tenemos que hablar sí o sí es de la resistencia al agua y es que mola que tanto los auriculares como la entrada micro USB estén descubiertos, es decir, lo puedes mojar y no le va a pasar nada, lo que sí que aquí tenemos la tapita que está cerrada herméticamente y aquí tenemos tanto la entrada para la nano SIM como para la expansión mediante tarjeta micro SD. Hablando sobre la botonera tenemos bastantes cosas a comentar, muchas más de lo habitual, por un lado aquí tenemos el botón del power que a la vez sirve como sensor de huellas dactilares del que luego hablaremos, luego tenemos aquí esto que puede parecer un botón o dos o uno bien no sabe, estos son los botones de volumen que no acabo de entender por qué están aquí abajo, ahí Sony la ha cagado, es una posición bastante incómoda en el día a día, es decir, uno está utilizándolo, chateándolo y quieres bajar el volumen y casi que tienes que cambiar de mano o hacer un movimiento, dejar de hacer lo que estás haciendo para pulsarlo, ahí no está bien. Y algo que sí mola mucho es este botón dedicado a la cámara que tanto si tienes el móvil apagado lo mantienes pulsado y te lleva directamente a la cámara y además es de dos pasos, es decir, primero apunta y luego dispara. Y últimas cosas a comentar sobre el diseño, este agujero es para meterle por aquí una correa y finalmente en la parte frontal, y esto mola muchísimo, tenemos los altavoces en estéreo. La pantalla es de 4,6 pulgadas en resolución HD, es decir, 1280 x 720 píxeles que yo al leer la tabla de especificaciones, este era el punto que pensé, si se trata de un gama alta debería ser una pantalla Full HD, pero lo mismo que pasa con los paneles de 5 pulgadas en HD, no se pueden distinguir los píxeles y en este caso al ser más pequeña pues evidentemente aún menos. Y dentro de la pantalla, algo que no tiene nada que ver con la pantalla en sí, pero activa siempre lo de puntee para activar, no sé quién se ha inventado este nombre, pero básicamente es el doble toque para, digamos, abrir la pantalla cuando tenemos el dispositivo bloqueado, ahí estamos, 1, 2, 3, 4, gran originalidad. Y aquí podemos cambiar algunas cosas como el balance de blancos para tirarlo un poco más azulado, un poco más amarillento o como vosotros queráis, pero el punto más interesante sobre esta pantalla está en los brillos, sobre todo el brillo máximo que es una pasada y ahora la cámara que tengo aquí grabando va a actualizar el nivel de ISO y tal, no se ve hasta qué punto está alto, pero podéis estar perfectamente al sol y no me atrevo a decir que es la pantalla con más brillo que he podido probar, pero si más no, una de las que más brillo tiene. Aquí dentro tenemos una batería de 2700 mAh que sobre el papel puede no parecer mucho, una cifra bastante estándar, pero debido sobre todo a lo que son 4,6 pulgadas en resolución HD, da muy buen resultado y a mí me ha dado entre 5 horas y media y mi récord de 6 horas, 45, casi 7 horas con la pantalla activa, con lo cual para la mayoría de personas les dará dos días de uso a la perfección y yo que lo utilizo bastante, alrededor de 5 horas diarias en el móvil, que sé que es bastante y debería tratarlo, pero bueno, este es otro tema, me llega a la perfección al fin de día con un 10-15% de batería restante tras todo el uso que le he podido dar. Y ahora pasamos al software donde tenemos Android 5.1.1 Lollipop con la capa de personalización de Sony que añade algunos puntos interesantes como este botón para borrar todo de la multitarea o estas aplicaciones pequeñas que desde aquí podemos configurar cuáles queremos y que de hecho llevan haciéndolo desde hace un tiempo que yo en el día a día no las he utilizado, es decir, yo prefiero abrir la aplicación de calculadora pero si a alguien le interesa está guay que ahí las ofrezcan como opción y en el apartado seguridad tenemos aquí el administrador de huellas dactilares que como veis yo tengo añadidas dos, pero realmente ambas son el pulgar que es el que utilizo y para que veáis un poco el tiempo de respuesta de este sensor hago así y como veis ya ha cargado, es muy rápido y para activarlo simplemente pulsamos el botón y dejamos el dedo una fracción de segundo, iba a decir medio segundo, pero realmente no es ni eso y ya tenemos el dispositivo desbloqueado y ahora pasamos al hardware para ver un poco en general que tal funciona este dispositivo tengo que decir una cosa y es que desde las opciones de desarrollador he puesto en 1x las animaciones que por defecto venían aceleradas yo prefiero el ritmo habitual, pero bueno que sepáis que de serie venían un poco más aceleradas que a mi se me hace extraño, pero en general por ejemplo aquí he probado varios juegos potentes vamos a abrir por ejemplo el Asphalt 8 para que veáis cómo funciona, cómo se maneja este dispositivo a ver que tenga el audio aquí bajado, o sea utilizándolo en horizontal sí que es cierto de que los botones de volumen quedan en un buen sitio, pero en vertical ahí es bastante chongo donde lo han puesto y el rendimiento en los juegos en general es muy bueno, digamos en este sobre todo sé que he estado probando más, ahí ya cuento con un R8, odio que hayan puesto publicidad en Asphalt o sea, lo odio, aquí por ejemplo, venga va, vamos a combatir contra un Tesla y como veis las animaciones de carga son bastante rápidas y fluidas esto es algo que me ha gustado, es decir, los tiempos de carga como por ejemplo este no es ni mucho menos el más rápido, pero luego la jugabilidad es bastante, bastante buena y de mientras aprovecho de que decir que el almacenamiento interno es de 32 GB solo ya esta versión, no hay de 16 ni de 64, pero que junto con la expansión mediante tarjeta micro SD será más que de sobras para todos si queréis meter una SD de incluso 128 GB con lo cual pues ahí contáis con la memoria que necesitéis así que vamos a meterle incluso a, vamos a meterle volumen wow yeah y ahora pasamos a las cámaras trasera de 23 megapíxeles, frontal de 5.1 megapíxeles ambas de bastante, bastante buena calidad abrimos la aplicación de fotografía que también podemos abrir pulsando este botón manteniéndolo pulsado en cualquier momento y yo tengo que decir una cosa, la funcionalidad del botón está muy guay pero al pulsarlo es como que te desestabilizas siempre un poco aunque no lo quieras y que al fin y al cabo acaba siendo más estable y el resultado es más detallado pulsando el botón pero bueno, se agradece que esté el botón algo que no me ha gustado, o sea, me ha gustado la interfaz de la cámara aquí puedes pasar a manual donde puedes toquetear bastantes aspectos podemos activar el modo automático, el vídeo donde tiene grabación en Full HD aquí hay las diferentes versiones Full HD en 30 frames o en 60 frames y grabación en 4K a 30 frames de bastante buena calidad y por lo que hace las fotografías me he encontrado sensaciones bastante encontradas va la redundancia y es que el nivel de detalle se ve bastante bien mira ahora de hecho se nota sobre todo muchas veces como cambia a medida que lo acaba de procesar ahí como veis esta fotografía es buena pero de repente se marcan algunas fotografías un poco más chungas algo que me gusta es que el ángulo de apertura es bastante, bastante grande y pues por ejemplo esta foto realmente está hecha casi desde el límite de esto así que un grupo de amigos entra a la perfección y aquí sí que por ejemplo el nivel de zoom permite ampliar sin que se baje el detalle y aquí tengo las tres fotografías que suelo hacer siempre este con buena luminosidad donde si hacemos zoom se ve, aprecia bastante guay el detalle está con bastante baja luminosidad que la mayoría de cámaras no consigue levantar el brillo y aquí aunque añadiendo también un poco bastante más borrosos si hacemos zoom sí que consigue el sensor conseguir que la fotografía al fin y al cabo teniendo en cuenta las condiciones sea buena y finalmente y esto es en oscuridad total el flash también vemos que es bastante potente a la altura de los mejores que consigue iluminar directamente la sala y el detalle tiene un nivel aceptable muy bien androides pues ahora pasemos a lo más interesante los contras, los pros y un poco de valoración en general sobre el Z5 compact los contras principales son tres el primero y muy evidente la posición de los botones de volumen que están mal puestos ahí no deberían estar ahí y es un poco incómodo y aunque perfeccionas acabas perfeccionando un poco la técnica para llegar ahí abajo no es una buena situación para meter los botones ahí Sony no lo ha hecho bien segundo y aunque a mí no me afecta mucho el grosor imagino que aquí también afecta el hecho de que al no ser un dispositivo más grande si fuese más grande no se vería tan gordito pero estos 9 milímetros a pesar de que la sensación en la mano es buena suenan o dan la sensación de ser bastante tocho esto es innegable y finalmente ni muchísimo menos pongo la cámara porque la cámara es muy buena pero es cierto de que como he comentado en ocasiones es irregular y de vez en cuando sacar unas fotografías que no están a la altura de lo que podría hacer el sensor y espero que lo corrijan por software y ahora vamos con los pros del Z5 compact que también son tres y el primero de ellos muy contundente de hecho que es lo que caracteriza este móvil y es que dentro del panorama Android por este tamaño es que no hay competencia es decir no dedican ahí los esfuerzos las marcas y básicamente se encuentra solo en este sector de la gama alta con lo cual si quieres Android un granador o un Android de gama alta en un tamaño pequeño pues tampoco hay mucha alternativa tiene buena cámara buen rendimiento buena pantalla un diseño que gusta sensor de huellas dactilares 4G NFC en general va muy completo el segundo es la resistencia al agua que la verdad es que se suele ver muy poco incluso cada vez menos Sony es una de las pocas que lo sigue haciendo y la verdad es que mola y tercero y en general la experiencia de usuario que cuando uno ya coge un dispositivo de este tamaño uno ya está acostumbrado ya tiene el chip a pensar de que va a ser un dispositivo injustito pero sorprende el hecho de ver como han conseguido mantener la buena experiencia de usuario de un gama alta en un dispositivo de este tamaño así que nada androides hasta aquí la review así que nada androides hasta aquí la review del Z5 Compact un dispositivo que me ha gustado probarlo básicamente porque es diferente a todo lo que suelo probar normalmente estas experiencias las encontramos en dispositivos más grandes y me ha gustado poder probar un dispositivo diferente y que sin duda si alguien quiere un dispositivo Android de este tamaño y que sea bueno esta es la mejor opción que hay actualmente así que nada androides hasta aquí esta review espero que os haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides